Hola, hola a todos y a todas, bienvenidas, gracias por estar aquí. En el video de hoy les estaré mostrando mis favoritos, las cositas que me han estado encantando este último mes. Pero no solamente es eso, sino que también voy a estar haciendo colaborativo con mi amiga Andrea Flores. Creo que ella es una persona muy honesta cada vez que veo alguna reseña de ella. Siempre me quedo con la idea de su reseña para ese producto. A mí me encanta ver sus videos para ver qué cositas tiene para mostrarnos o qué cosas nos recomienda. Así que si no la conocen, a continuación se las voy a presentar. Hola, yo soy Andrea Flores del canal Andrea Flores TV y te quiero invitar a que cuando termines de ver el video de los favoritos del mes de noviembre de Lupita, te vayas a mi canal y veas también los míos. Igual y te encuentras súper buenas recomendaciones y tengo videos nuevos los martes, los jueves y los sábados en punto de las 6 de la tarde. Por allá te espero. Bye. La verdad para mí es un gusto poder colaborar nuevamente con Andrea. Muchísimas gracias por colaborar conmigo. Y si vienes al canal de mi amiga, pues muchas gracias. Ojalá y te suscribas y te guste el contenido que tiene mi canal. Subo un poquito de todo, manualidades, arreglate conmigo, outfits, cositas de belleza, tips, también consejos para el cabello. De todo, de todo un poquito. Ojalá y les guste y se suscriban. Muchas gracias por estar aquí. Y también a ustedes, claro que sí, las invito a que si no están suscritas al canal de Andrea, pasen y se suscriban. Abajo les voy a dejar el enlace o también la pueden buscar como Andrea Flores TV. Y voy a pasar a mostrarles las cositas. Tengo una canasta llena de cosas que les quiero mostrar. Lo primero que quiero mostrarles es esta crema para el café. Que por si no saben o no me siguen en el canal de vlogs, también tengo un canal de vlogs. Me pueden encontrar como Lupita Ríos Vlogs. Abajo también estará el enlace. Y por si no sabían, a mí me encanta tomar café. Y no estoy orgullosa de eso, pero me hace sentir bien. Me da energía para seguir mi día. Y aunque en ocasiones no necesito la energía, pero como que necesito este saborcito en mi boca. O hasta que la casa huela a café. No sé, me encanta el olor. Y créanme que he probado diferentes marcas, diferentes sabores. Pero siempre regreso a este que es el de Hazelnut Avellana. Y es de la marca Coffee Mate. Me encanta, me encanta de verdad. Tengo que comprar la versión grande. Y sin mentirles, esta me la termino como en 4 días, 5 días. No me dura tanto. Como les digo, no es algo de lo que estoy orgullosa. Pero quería compartirles a ustedes por si también están en eso del café. Yo creo que voy a pasar con lo siguiente que tengo de comida. Y me encantan estas galletitas, estos snacks que son de la marca Cheese It. Me encantan y me encanta más este de Pepper Jack. Tiene como un sabor picocito, pero no picoso, ¿saben? Porque hasta a mi niña le encantan de estas. Y de hecho, quería enseñarles, pero nos las comimos antes de comenzar el video. Tienen un sabor saladito. A lo mejor si no tuvieran tanta sal, estaría mejor. ¿Saben? También nos gustan mucho los Goldfish. Y creo que porque tienen el mismo sabor como quesito. Y yo creo que a mi niña también le encantan. Yo creo que en mi otra vida yo fui como un ratón o algo así. Porque me encanta el queso. Ahora sí voy a pasar con productos y otras cositas interesantes. Y lo que quiero mostrarles es esta vela que esta la compré en Walmart. Creo que cuesta como 4 dólares más o menos. Están muy económicas. Y más o menos se parecen como a las de Bath & Body Works, ¿verdad? Cada vez que me termino una velita de estas, lo que hago es lavar el frasquito y lo puedo reutilizar. Ya sea para guardar cositas. De hecho, en mi baño tengo uno de estos. Y ahí tengo los cotonetes, los Q-tips, como quieran llamarles. Y se ven bonitos porque la tapadera es como plateadita. Este olor en especial me gusta mucho. Es el Rustic Lake House. Sin mentirles, tiene un olor como de hombre. De verdad, huele como a perfume de hombre y es lo que me encanta. Y huele rico, de verdad que sí. En mi casa la sala y la cocina están pegadas y están bastante amplio. Y de verdad que huele riquísimo cuando prendo estas velas todo ahí. La sala, la cocina y se pasan así como los pasillos del olor. Pero a pesar de que está grande, les digo. Entonces si la tienes en tu cuarto, imagínense el olor. Quiero pasar a lo siguiente que a lo mejor van a decir que me quedé en el pasado. No, pero es la brillantina. Que de verdad, de verdad que la he estado usando muchísimo. Estos últimos días que me he planchado más mi cabello, siento que se ve más seco. Necesito aplicar aceites para que no se vea seco mi cabello. Y lo que utilizo últimamente es este aceite de palmolive. Que es brillantina y es con aceite de olivo. Que hace varias cosas a nuestro cabello. Aparte de que nos ayuda a nutrir porque tiene aceite de olivo. También nos da mucho brillo. Y es como lo... Yo siento que es como de lo más naturalito que podemos encontrar para el cabello. Deja un brillo bonito y deja un olor muy rico. Y aparte lo mejor es de que lo pueden encontrar en cualquier parte. Sobre todo en México. Aquí yo lo compré... ¿Dónde lo compré? ¿Se me hace que en Walmart venden? ¿O alguna tienda hispana? Y lo mejor, lo mejor es de que es muy económico. Este hace totalmente su trabajo. Así que no hay pierde. De spray de cabello les voy a recomendar totalmente este de Tres de May. Ya le perdí la tapa. Siempre me pasa eso. Siempre ando perdiendo las tapas. Pero quiero recomendarles este moradito. Porque aparte de que es del número 5. Creo que es como el más fuerte para dejar tu cabello así como durito. Dejen de eso. Sino que también deja un olor rico. Y lo que me gusta más es de que deja brillo. En ocasiones es más por lo que uso el fijador de cabello. Es para que le dé brillo. No tanto para que quiera que se quede así en su lugar. Pero sí. Si he comprado el verde o el amarillo o el rosita. No sé de qué tantos colores hay. Siempre regreso a este. Porque los otros no me gustan tanto como este. Como que no tienen tanta potencia. Y otra vez. Es una de las marcas no tan caras. Que hacen muy buen trabajo. Porque hay otras marcas. Aunque sean de farmacia. Que están bastante caras. Que he probado y que no. Lo siguiente que quiero mostrarles. A lo mejor ya lo han visto en varios favoritos. Y yo para la piel. Para productos de mi piel. Sí trato de no cambiarlos tan seguido. Porque mi piel se acostumbra a los mismos productos. Y me funcionan. En cambio si utilizo otra crema. O algo. Luego me empiezan a salir ronchitas. Este. O me empiezan a salir espinillas. Entonces como. Ahorita es lo mejor que he tenido mi piel. Así como no tengo granos. Y todo eso. Entonces me gusta más. Quedarme con la rutina que tengo ahorita. Los productos. Porque si empiezo a probar productos nuevos. Siento que me van a salir granitos. Así porque en el pasado. Sufrí de espinillas y acné. Entonces no quiero regresar a esa etapa. Por esa razón me estoy quedando con los mismos productos. Y casi no pruebo productos para la piel. Por esa misma razón. Porque me da miedo que mi piel vaya a cambiar de repente. Algo que yo hago muchísimo es aplicar aceititos. Aunque me van a decir. Pero si no quieres que te salgan granos. ¿Por qué aplicas aceite? No sé. Es lo que me funciona. Porque en ocasiones siento la piel un poco seca. Y más en este tiempo de frío. Entonces es lo que hago. Hidrato mi piel muchísimo con aceites. Y si algún día. Cuando me va a venir mi periodo. O algo así. Que es lo más normal. Sí me salen. Sí me salen granitos. Pero no así como antes. ¿Saben? Y les digo. Si va a venir mi periodo o algo. Y me sale un granito. Con esto. Es con lo que las mato. A las espías. Utilizo estas toallitas de Claricelle. No supe dónde me quedé. Porque se me llenó la memoria. Pero yo creo que me quedé. Que elimina marcas de acné. Y también los puntos negros de la nariz. Cada vez que me sale. O todas las noches. Lo que hago es agarrar una toallita de estas. Y tallarla por todo mi rostro. De hecho. Tiene un olor muy fuerte. Como alcohol. Y las toallitas tienen un poco de textura. Yo siento como que hasta te ayuda a exfoliar. De verdad que les recomiendo estas toallitas. Si están sufriendo de acné. Yo sé que les van a ayudar. Y es una de mis favoritas. Casi les puedo asegurar. Que si no las utilizo. Me salen granos. Vamos a pasar a algo. Que me preguntan demasiado. En el canal de vlogs. Casi la mayoría del tiempo. De hecho. Aquí también cuando las utilizo. Y son estas pestañas. Que son de la marca KISS. Y son las número 11. Me gustan demasiado. Son como un efecto wispy. Se ven muy naturales. Pero están como grandes. De la parte de afuera. Y un poquito más cortas. De la parte de adentro. Tienen un efecto muy bonito. Muy natural. Por lo regular. Estas pestañas no las encuentro nunca. Siempre voy a buscarlas. Y nunca las encuentro. Y estas vienen de 1, 2, 3, 4, 5 pares. 5 pares de pestañas. Como por 8 dólares. Más o menos. Y las puedes conseguir en Walgreens. En Walmart. En diferentes farmacias. Están como bien rizaditas. Así de la parte de afuera. Y están muy bonitas. Otra cosa. Que nunca pensé que iba a usar. Es este rímel para las pestañas. Que es de Maybelline. Pero es a prueba de agua. Para ser sincera. A mí. No me gustaban para nada los rímel. O máscaras de pestañas. A prueba de agua. De hecho las odiaba. Porque nunca me las podía quitar. Saben. Esta máscara en especial. Me encanta. Porque ayuda a que mis pestañas. No se caigan. He estado utilizando esta otra. Que también es de Maybelline. Que es la de Fossies. Pero. Esta es la Turbo. Turbo Volume Express. Pero es la Waterproof. Pero siento que esta no me hace tanto favor. Como esta. O sea. Como esta. A lo mejor si me bajo un poquito las pestañas. Y esta no. Y esta la puedes. Como aplico unas dos capas. Tres capas. Y se ven las pestañas grandes. Se ven muy bonitas. Como les digo. Es algo que no pensé que iba a usar. Y que ahora se ha convertido en una de mis máscaras favoritas. Creo que un día. Cuando la compré. No sé si me equivoqué. O la quería especialmente así. Para la. Meterme a la alberca. No estoy segura. Pero les digo. Ya tenía muchísimo tiempo ahí. Que no la usaba. Y un día se me ocurrió usarla. Y me encantó. Quiero recomendarles esta base de maquillaje. Que es de Milani. Que es la dos en uno. Que es. Perfecciona. Y te ayuda a corregir. Que es como corrector y base. Yo tengo el color 04 Medium Beige. Y tenía otro color. Que era más obscurito. Yo se la recomendaría a alguien que tiene la piel mixta. O seca. Porque si la tienes grasosa. A lo mejor vas a sentir un poquito grasa. Tu piel. Un poco más grasa que lo normal. Yo como les digo. A veces la tengo como seca. A veces como mixta. Como en áreas más secas que en otras. Y esta me ha venido perfecto. Como para el día a día. Si quieres como para una ocasión especial. Si puedes aplicar unas dos pompas. O tres de este producto. Y si puedes como crear un poco más de cobertura. Pero algo que no me gusta. Es de que se oxida. Yo lo noté porque me ponía mi base. Y donde cambiaba. O si tenía como. Me hacía así como rayitas. Aquí así para abajo en el cuello. Se miraba horrible. Como un color naranja. Feo. O sea que cuando me lo apliqué. No se miraba. Se difuminaba muy bien en mi piel. Pero después de un rato. Se miraba naranja. Como más oscuro. Bien naranja. En pocas palabras. Bien naranja. Y fue algo que mi esposo notó. Y me dijo. ¿Qué te pusiste en la cara? Y yo. Nada. Y ya cuando vi así como la luz del sol. Si vi que se miraba muy feo ese color. Entonces lo que hice fue comprar un color más claro. Y de verdad que cuando lo aplico. Si siento que está muy claro. Pero después de un rato. Se acomoda. Y se ve bonito. Entonces yo tengo el medium beige. Número 04. Si la tienes mixta. O un poquito grasosa. Puedes sellar muy bien con polvo translúcido. Después de aplicar esta base. Para así evitar que te salga tanto brillo. A través del día. Ahora de correctores. Tengo varios correctores. Que me gustan. Pero últimamente he estado utilizando muchísimo estos de MAC. Que son el Pro Longwear. Y más que nada. No en mí. Sino que en personas que he estado maquillando. En ocasiones si los utilizo yo. Pero me gusta más como para otras personas. Porque cuando maquillo a alguien. Me gusta utilizar de los mejores productos que tengo. Para que estén conformes con mi trabajo. Siento que hacen muy buen trabajo cada vez que los utilizo. Siento que las personas quedan cómodas. Quedan a gusto. Y tiene muy buena cobertura. Y duran muchísimo. Entonces trato de aplicarlo en esta área de las ojeritas. Ya saben que es lo que más siento yo. Que es lo primero que nos fijamos. En que esté bien iluminada esta área. Hace también que el maquillaje se vea como más pulido. Entonces sí. Les recomiendo estos correctores también para ustedes. A mí sí me gustan. Pero siento que son a lo mejor un poquito secos. Otra cosita de MAC que quiero mostrarles. Es este polvo base de maquillaje en polvo. Que es la Studio Fix. Y es la NC40. Ya casi me la termino. En ocasiones que ando apurada. O así que salgo de pronto. Nada más agarro una brocha. Una brocha cualquiera. Y trato de cubrir las imperfecciones. Como si tengo unas cicatrices aquí. Nada más la paso un poquito. Y no es como que me toma tanto tiempo. Como la base en difuminarla y todo eso. Esto es como dos en uno. Como tiene muy buena cobertura. Haz de cuenta que aplico corrector. La base. Y que estoy sellando al mismo tiempo. O sea son como tres pasos que me ahorro. Para cuando ando a las carreras. Si quieres como aplicar. Primero tu base. Y después esto para sellar. También está bien. Pero eso te lo recomendaría. Ya cuando quieres una base. Súper súper de altísima cobertura. Porque en realidad. Este solo tiene muy buena cobertura. Larga duración. Quiero compartir con ustedes. Mis tonos favoritos para esta temporada. De labiales. Que creo que los he estado utilizando. Desde el último mes. Para acá. Y a mí me encantan los colores oscuros. Y estos son los de Colourpop. Y son mate. Me encantan. Creo que mi favorito es este. Les voy a mencionar los nombres. Este es el Bumble. Este otro es Avenue. Es un poquito más fuerte. Y si se seca. Se puede llegar a ver hasta más oscuro. Este otro es el Teeny Tiny. Y este otro es Bad Habit. Que cada vez que utilizo este. Siempre me preguntan. Y este también. Les voy a hacer un swatch. Este es como color ladrillito. Perfecto para las chicas. Que les encantan los colores muy oscuros. Entre más pasa el tiempo. Con estos labiales. Más oscuros se hacen. Ya que te los aplicas. Se ve hermoso en los labios. De paletitas de sombras. De ojos. Me ha estado encantando esta. Que es de Studio Makeup On The Go. Ven los colores que tiene. Este como moradito. Y luego estos están tan bonitos. Están hermosos estos colores. Me encantó esta paletita. Porque puedes hacer looks como dramáticos. O sencillos. Creo que son colores muy de esta temporada. De otoño, invierno. Colores fríos. Creo que esto ha sido todo por el video de favoritos. Y quiero recomendarles totalmente estos productos. De verdad yo sé que les van a encantar. No las van a defraudar. Ojalá les haya gustado. Y no olviden suscribirse. Si no están suscritas. También tenemos el canal de vlogs. Que les menciono que estará abajo en la cajita de información. También tenemos el Instagram. Para que me sigas. Ahora sí me despido. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este video. Gracias por suscribirte. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.